Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección continuamos con la serie sobre participios irregulares. Agruparemos los verbos según la terminación de las últimas letras del participio. Como observan, hay varios grupos de terminaciones para los participios irregulares. Pueden ser LTO, TTO, RTO, NTO, STO, SO, SSO. Y los verbos pueden ser de cualquiera de las tres terminaciones, aunque la mayoría serán verbos de segunda conjugación, o sea, los que finalizan en R. Ahora nos concentraremos en los verbos con participio irregular finalizados en SO. Esta será la segunda parte. El enlace de la primera parte lo pueden encontrar en la descripción del video. Comencemos. Prendere, participio pasado, preso. Prendere es un verbo muy utilizado, con el concepto de tomar o agarrar. Prendere es un verbo muy utilizado, con el concepto de tomar o agarrar. Prendere, participio pasado, acceso. Accendere significa encender. Encender el fuoco, el fuego, o accendere le candele, las velas. Spendere, participio pasado, espeso. Spendere significa gastar. Spendere molto, spendere poco. Dar dinero por comprar una mercadería o recibir un servicio. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Yendere, participio pasado, yeso. Yendere significa descender. Yendere dal treno, descender del tren. O Yendere da una scala, descender de una escalera. Ofendere, participio pasado, ofeso. Ofendere significa ofender. Se puede ofender a una persona o a la reputación de una persona, haciendo comentarios o dando noticias verdaderas o falsas. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Yendere. O Yendere. 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 Gracias.